¡Idiota! ¡No puedes conmigo, Iron Tonto! ¡Vamos! ¡Ahora estoy más fuerte! ¡Muere, Iron Tonto! ¡Vamos, libérame, policía de pacotilla! ¿Sabes con quién te estás metiendo? ¡Ahora voy por ti! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Estás asustado? ¡Tú te lo buscaste! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Hola de nuevo! ¡Soy Hulk! ¿Qué vas a hacer con ese control? ¿Crees que ese avión me detendrá? ¡Estás equivocado! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Qué bien! ¡A lo Doctor Strange! ¡Oye Hulk! ¡Estás fastidioso! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Hombre verde! ¡Ahora te voy a matar! ¡Vamos, Doctor Idiota! ¡Fuera! ¡Este hombrecillo verde está dormido! ¡Lo voy a despertar con este cohete! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Se salió de control! ¡Oye! ¡Solo quería asustarte! ¡No me hagas daño! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Pásamela! ¡Para pásamela tú! ¡Muy bien! ¡Oye! ¿Quién es este tarado? ¡Oh! ¡No! ¡No nos quites! ¡Somos Coca-Cola, idiotas! ¡Eh! ¿Qué te sucede, ah? ¡Oh! ¡Este café está delicioso! ¡Mmm! ¡Oye! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡No! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Bájate cuchilla! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Oye! ¡Idiota! ¡Me vas a matar de nuevo! ¡Oh! 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 ¡Ena salchicha! ¡Oh! ¡La reina de las salchichas! ¡Sí! ¡Acuachicha! ¡Oh! ¡Acuachicha! ¡Adiós, acuachicha! Mucho, mucho, mucho tiempo después... ¡Oh! ¡Mira lo que hicieron a la cuachicha! ¡Oye! ¡Tengo un caso muy importante! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Jum! ¿Quién mató a la banana? Oye, aquí hay otro cuerpo A ver... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué están haciendo, cochinos? Oye, ¿cómo te llamas? ¿Te llamaste? ¡Sí! ¡Y yo los amo!